Dejar sin efecto el Acuerdo 7 de la Sesión Ordinaria 158-2023, celebrada el 14 de febrero de 2023 por este Consejo Municipal, en virtud de que, como bien se argumentó en los considerandos anteriores, dadas las condiciones de negociación y realidad con la Federación Carinaria de Costa Rica, no resultan compatibles para la realización de un convenio con esta municipalidad. Este fue el acuerdo que aprobó el Consejo Municipal de Pérez Celedón durante la sesión de este martes 2 de mayo, rechazando el convenio solicitado por la Federación Canina de Costa Rica-CAN, y que se retire la estatua de un perro maltratado que fue ubicada en el Parque San Isidro de El General. Indican que no existe ningún trámite de instituciones como el Ministerio de Salud, para la organización de las actividades que pretendían hacer. Que producto de las negociaciones, la Administración Municipal determinó una serie de irregularidades que hacen imposible que la actividad antecitada pueda llevarse a cabo. Que no existe una solicitud formal para uso del Parque Central o cualquier otro lugar público del Cantón, donde se pretende llevar a cabo la actividad. Asimismo, según información suministrada por el Ministerio de Salud, mediante el documento 304-2023, en esta oficina no se ha tramitado ninguna solicitud de autorización ni permiso relacionado con el tema. Nótese que para un evento de tal magnitud, se requiere contar con autorización para concentración masiva de personas emitida por el Ente Rector de Salud. Indican que ACAN es un grupo privado y que para realizar actividades como las que pretendían, deben participar en un proceso de contratación administrativa. Entre las falencias detectadas se encuentran dos puntos. Un análisis detallado de aporte de las partes, plazo y forma de implementación de las obligaciones. No se aclara si los servicios convenidos llevan un costo para los administrados y cuál es la participación activa de la sociedad civil. Aunado a esto, se pretende el pago de la suma de 150 mil colones por cada perro, dinero que deberá cubrir esta municipalidad contra servicios varios que brindará la Federación Canina de Costa Rica, Asociación de Naturaleza Privada y de Índole Mercantil, sin especificar mayor detalle de periodicidad, modo, tiempo y lugar. Sexto, que para proceder con el punto anterior, revise necesario activar los mecanismos de contratación pública que la norma prevé al efecto, dando la oportunidad por igual a todas las personas interesadas en contratar con la administración y que obviar este proceso sería otorgar una ventaja indebida a favor de esa asociación. Tras este acuerdo, consultarle al alcalde Jeffrey Montoya sobre la estatua que aún permanece en el parque, es a Isidro de El General, indicó que el grupo debe recogerla y llevársela.